Vamos a mostrarles el parque de la Antigua Guatemala, como se está viviendo ahorita en septiembre de 2021. Nos acompaña Tortilla y vamos a recorrer el parque. Pueden ver el parque. Este es el edificio de Capitanía. Buenas noches, el buen alcalde de la unidad 4 dirigida abrió 40.000, solo 5 en Porto del Norte, el informe. Muy bien, y buenas tardes. Gracias. 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 El edificio de la unidad de la red 18 se dirige a la de Alcintán, a la de Alcintán, a la de Alcintán, a la de Alcintán, a un servicio en el punto de informe. Vamos, veniste, veniste. Tortilla. Tortilla. El lindo parque de la Antigua. Enfrente está el edificio municipal. Y tenemos acá el centro con la fuente. Y el esplendor de la catedral metropolitana de la Antigua, la cual fue derrumbada y se encuentra derrumbada en la parte posterior. Microqueño. Incorporadas. Las URLas. Dentro sobreta por 50.000, siendo además el centro con el árbol. Adiós, donde el nuancediz recewał dentro de la unidad de la cubierta. joya, lima, censura. Persona. Y el klein a la pública debe Solcular unaunidad urbano de la cubierta. Y generalmente tiene cuatro entradas como en X hacia la fuente. Las pequeñas banquetas con su calle empedrada, la antigua es realmente una distracción. El simplemente es salir a caminar y pasear. Es muy bonito. ¡Torty! Aquí tenemos el arco de la antigua. ¡Vamos! 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 Vamos a mostrarles el parque de la antigua Guatemala. Como se está viviendo ahorita en septiembre del 2021. Nos acompaña Tortilla. Y vamos a recorrer el parque. Este es el edificio de Capitania. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!